En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 185 de la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, procedo a entregar el segundo boletín parcial de resultados preliminares de las elecciones primarias de gobernadores regionales y elecciones primarias de alcaldes 2020. Elecciones primarias de gobernadores regionales 2020. Sobre un universo total de 20.213 mesas receptoras de sufragios correspondiente a 16 regiones, con un total de 20.054 mesas receptoras de sufragios escrutadas, que equivalen al 99.21% de las mesas totales para las elecciones primarias de gobernadores regionales 2020, los votos recibidos son votos válidamente emitidos, 366.980 votos, correspondientes al 88.93%. Votos nulos, 27.695 votos, correspondientes al 6.71%. Votos en blanco, 17.979 votos, correspondientes al 4.36%. Total de votación, 412.654 votos. De los votos válidamente emitidos, esto es, excluidos los nulos y en blanco, los resultados preliminares son los siguientes. Lista Frente Amplio, en 4 primarias, 66.896 votos. Lista Unidad Constituyente, en 16 primarias, 251.485 votos. Lista Chile Vamos, en 7 primarias, 41.814 votos. Lista Ecologistas e Independiente, una primaria, 6.785 votos. Elecciones primarias de alcaldes 2020. Sobre un universo total de 5.074 mesas receptoras de sufragios, correspondiente a 36 comunas, con un total de 4.874 mesas receptoras de sufragios crutadas, que equivalen al 96.06% de las mesas totales, para las elecciones primarias de alcaldes 2020. Los votos recibidos son, votos válidamente emitidos, 122.332 votos, correspondiente al 88.18%. Votos nulos, 9.687 votos, correspondiente al 6.98%. Votos en blanco, 6.712 votos, correspondiente al 4.84%. Total de votación, 138.731 votos. De los votos válidamente emitidos, esto es, excluidos los nulos y en blanco, los resultados preliminares son los siguientes. Lista Frente Amplio, 8 primarias, 22.276 votos. Lista Chile Vamos, 29 primarias, 94.916 votos. Lista Ecologistas e Independientes, 3 primarias, 5.140 votos. El detalle de los resultados de las elecciones primarias de gobernadores regionales y elecciones primarias de alcalde 2020, desagregados hasta el nivel de mesas receptoras de sufragio, queda a disposición de la ciudadanía, los medios de comunicación, de los partidos políticos, en el sitio internet www.cervelelecciones.cl. Muchas gracias. Gracias.